Un nuevo hecho violento interrumpió la tranquilidad de los barranqueños en la Comuna 7, dejando como saldo a una persona sin vida. Según primeras versiones, sobre la una de la mañana de este martes fue asesinado un hombre en inmediaciones de la urbanización Terrazas del Puerto. Al parecer se trataría de un habitante en condición de calle que se encontraba indocumentado, por lo que las autoridades trabajan para conocer su identidad. El hecho ocurrió cerca de la primera torre donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra esta persona, lo que le ocasionó la muerte en el lugar. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo de este hombre, quien se convierte en la víctima de homicidio número 16 en lo que va corrido del presente año en el distrito. Una lamentable cifra que, aunque es menor en comparación con el año anterior, sigue siendo preocupante para la comunidad y las autoridades. Gracias por ver el video.